Nos vamos hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui. Nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje. Desde el Vaticano. Valentina, qué gusto saludarte, escucharte, verte, sobre todo, bueno, que platiquemos de dos cosas importantes. Por un lado, la noticia fake del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Y por otro lado, la entrevista que le hiciste al Papa Francisco. Iniciamos por lo primero. Te saludo. Igualmente, Manuel. Muy buenos días. Pues mira, lo de la fake news, de esta noticia falsa, desafortunadamente viene de un supuesto periodista italiano que se llama Tommaso de Benedetti. Y que desafortunadamente no es la primera vez que hace cosas de este tipo. Es un tipo que dice que es periodista, hace falsas entrevistas a famosos y ya ha matado a varias personas. Al Papa Benedicto XVI ya lo había matado, entre comillas, a través de dos cuentas falsas de dos cardenales. El cardenal Bertón, el cardenal Torán, en fin, estas entrevistas que no existen porque él lee las entrevistas a famosos y luego recopila todo y dice que las hizo. En fin, un personaje terrible. Entonces, la otra noche, a la una y media, pues me despierta Televisa diciendo el Papa Benedicto XVI ha muerto. Yo, obviamente dormida, lo primero que hago es despertar a medio Vaticano. Porque me dicen que hay un tuit del presidente de la conferencia episcopal alemana. Yo les dije, yo no retuiteo, no puedo confirmar absolutamente nada hasta que alguien del Vaticano no me lo confirme. Y así, luego lo puse en el chat de los vaticanistas, todos dormidos también. Los pocos que estaban despiertos se pusieron también a la obra. Y finalmente, con el paso del tiempo, descubrimos que efectivamente era una cuenta falsa. Yo en el medio puse un tuit diciendo el Vaticano no confirma la muerte del Papa Benedicto XVI y afortunadamente hubo medios que siguieron ese tuit porque efectivamente no había ninguna confirmación de parte del Vaticano. Y otros no lo hicieron y ya luego presenté la cuenta falsa de este pseudo periodista. Desafortunadamente, claro, son cosas que creo que van a ocurrir más veces. No solo él, pues estamos completamente rodeados de fake news. Pero bueno, aquí el problema es que yo creo que debemos de ser todos muy responsables. Y si no hay una confirmación oficial, no se puede dar la nota. Evidentemente podría haber parecido, porque claro, dices a lo mejor el secretario particular del Papa Benedicto es alemán, le habla al presidente de los obispos alemanes. Pero la verdad, a la una y media de la mañana era todo un poco raro, porque el portavoz del Vaticano no sabía nada, estaba dormido, nadie le había avisado. En fin, yo creo que cuando pase estarán coordinados y bueno, la noticia en teoría tendría que salir del Vaticano. Claro. Valentina, ¿y cuál fue la reacción del Vaticano al respecto? Nada, silencio, nada más obviamente porque nos pusimos nosotros a la obra. Ellos obviamente no pudieron confirmar nada porque no había nada que confirmar. Todos estaban dormidos y finalmente, bueno, están conscientes de que es algo que puede pasar porque no hay que olvidar que el Papa Benedicto XVI tiene 95 años. El Papa Francisco justo en la entrevista a Televisa Univisión nos comentaba que lo ve, no digo todos los días, pero lo ve seguido. Y bueno, es un hombre que está muy débil físicamente, pero lúcido, habla muy poquito, no se le entiende casi nada. Él nos comentó cuando habla, pero finalmente es un hombre que dice sigue escribiendo, sigue estudiando, que eso es asombroso para una persona de su edad. Pero bueno, desafortunadamente ese tipo de rumores cuando hay personalidades que tienen ya esa edad, creo que no será ni la primera, que de hecho no lo fue ni la última. Claro, Valentina, también háblanos de esta entrevista que te concedió el Papa Francisco, por favor. Es una entrevista a la plataforma de Televisa Univisión junto. Por eso fueron por primera vez dos periodistas mexicanas al mismo tiempo, María Antonieta Collins de Univisión y yo de parte de Televisa. Y fue un encuentro muy bonito porque es más que una entrevista, Emanuel, yo creo que es como una conversación amena. Hay un compañero que nos dijo, español, que nos dijo que le había parecido la más divertida a un Papa porque fue como muy coloquial. El Papa estaba de buen humor, nosotras hicimos preguntas de actualidad, pero también preguntas humanas, porque obviamente el auditorio de María Antonieta son sobre todo los latinos que viven en los Estados Unidos. Y pues les gusta conocer al Papa desde el punto de vista humano. Yo obviamente estaba más interesada en las noticias fuertes de actualidad. Y entre ellas, obviamente tú sabes que desde hace semanas, desde que el Papa pues visiblemente está con problemas en la rodilla, que empezó con el bastón, con la silla de ruedas, empezaron todos los rumores sobre su renuncia, supuesta renuncia. Hablamos de ello ya tú y yo, porque iba, pues hay un consistorio el 27 de agosto, que es un, el Papa dijo, en agosto aquí no hay ni un perro en las calles, así dijo. Y porque iba a la acuila, a la tumba de Celestino V y Benedicto XVI lo había hecho y Celestino V también había, había renuncia, bueno, fue el Papa que renunció en la Edad Media. En fin, todos unos rumores y ya todo el mundo diciendo el Papa renuncia. Bueno, obviamente fue lo primero que le preguntamos y si quieres podemos escuchar lo que el Papa Francisco dijo acerca de su supuesta renuncia. Adelante. Ha dicho que no tiene ninguna intención de renunciar, ¿por ahora? Por el momento no. No, e incluso lo tomé con mucha simpatía porque una de las personas que escribió sobre eso es una periodista que yo respeto muchísimo. Y era sensato, es coherente, no una cosa, pero pura casualidad. No, realmente en este momento no siento que el señor me lo pida, cuando siento que me lo pida, sí. Sí, Valeria. Bueno, también le preguntamos, bueno, ok, usted en estos momentos no piensa renunciar, pero si un día pues se viera realmente incapacitado para hacerlo, para gobernar la iglesia, ¿qué haría? Y eso es lo que el Papa Francisco respondió. Lo de la rodilla me asustó en el sentido de, bueno, pensar un poquito cómo va a ser tu futuro ahora, ¿no? Gracias a Dios se está mejorando, ahora puedo caminar, pero el viaje al Congo no lo pude hacer, ciertamente, ¿eh? Porque no me daba. Ahora, después, 20 días después me ha dado este progreso. Pero nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, ¿no? Y el ejemplo que nos dio el Papa Benedicto es tan grande que si yo veo que no puedo, que hago daño o que soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude a tomar. La 7.22, Valentina. Y después, obviamente, la pregunta era, bueno, si usted llega a renunciar porque realmente ya no puede gobernar a la iglesia, ¿qué tipo de Papa emérito sería? ¿Dónde se queda? ¿En el Vaticano? ¿Se vuelve a Argentina? Ahí fue todo muy divertido. Pueden escuchar la respuesta del Papa. Y pienso que ese esquema, si yo sobrevivo a la renuncia, porque puede ser que me muera antes de renunciar, ¿no? Yo sobrevivo, sí. Si sobrevivo, me gustaría una cosa de ese tipo. También hay que ver cómo, ¿no? Si uno termina bastante destruido o con las neuronas un poquito fuera de sitio, mejor que no haga nada de ese quequitito, ¿no? Si es que descarta volver a Argentina, ya que consideraría ir a vivir a San Juan de Letrán en Roma. Bueno, es algo de lo que comenta Valentina. Exactamente. El Papa no iría a Argentina, no se quedaría en el Vaticano. Entonces yo le pregunté, ¿iría a San Juan de Letrán? Porque San Juan de Letrán es la catedral del obispo de Roma. Dijo que a lo mejor, pero bueno, lo que quedó claro es que al Papa le gustaría como ser un Papa, un obispo emérito de Roma como pastor, que pudiera confesar a las personas, mantener una cierta actividad pastoral. También hablando de Argentina, yo le dije, es que usted va a Canadá a final de mes, teniendo en cuenta su edad y su situación física, podría ser el último viaje a América. Y la verdad, él no desmintió esta posibilidad en el sentido que dijo que desde que tiene el problema en la rodilla, dijo una expresión, dijo, esto se dice en Argentina, tengo fiaca. Que es como tener un poco de flojera, digamos, que ya le cuesta imaginar un viaje a largo plazo, porque si es que me cuesta levantarme para recoger una pluma, si la tengo en un escritorio al lado. Entonces, bueno, eso es el tema de los viajes futuros, está ahí, está sobre la mesa, a ver qué sucede. Y obviamente Manuel habló de la guerra, habló por qué le preguntamos, no habla de Rusia y de Putin, nunca lo cita específicamente y por eso lo han tachado de ser un Papa filo ruso. Y él dijo que esas cosas le hacen sonreír y que todo mundo entiende de lo que él está hablando, es decir, que él prefiere hablar de las víctimas más que del victimario y que todo el mundo sabe quién es el victimario y los horrores que están sucediendo en Ucrania. Habló del aborto, habló de la incoherencia de los políticos católicos, que se dicen católicos, pero al mismo tiempo defienden la ley del aborto, como es el caso del presidente Biden que comulga, o de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, que vino al Vaticano y comulgó, mientras que en su diócesis no lo puede hacer. Y el Papa dijo, yo no les digo nada, mejor que vayan con sus obispos, con sus párrocos y con ellos se aclaren esta incongruencia. Y el Papa siguió, obviamente, condenando fuertemente el aborto. Así que, pues, Emanuel, la verdad fue una entrevista de una hora y cuarto y fueron muchos los temas. También el problema de la frontera entre México y Estados Unidos, los dramas que se viven en la frontera, los niños solos que pasan la frontera, todas las masacres en los Estados Unidos, obviamente la violencia en México, la muerte de los sacerdotes, los feminicidios. Pero el Papa sobre México dijo que está contento con las relaciones entre México y la Santa Sede. Dijo que en esos 30 años hay más luces que sombras. Bien, pues, estupendo y sin duda interesante esta entrevista, que hay que verla completa. Te agradezco mucho el reporte, Valentina. Un fuerte abrazo. Igualmente, Emanuel. Las 7 de la mañana, 25 minutos. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Ahí en la cuenta de Valentina también esta entrevista que le concede el Papa Francisco. Las 7, 25. Las 7, 25. Las 9, 25. Las 9, 25. ¡Gracias!